Chicos, tenéis que hacer una cosa muy importante, ir todos a la descripción y clicar en el link que os sale Os saldrá esto en pantalla, ¿qué es esto? Esto es Notified Con esto os llegarán todas las notificaciones de los vídeos, no fallará ni una vez, os va a llegar todo Y os saldrá esto en pantalla, simplemente tenéis que darle a permitir que Notified os mande notificaciones Tenéis que hacer clic en notificame y veréis que en rojo ya sale la campanita ¿Y qué más? Ya está, aceptáis y ya está, os llegará todo Así que chicos, muy importante, haced eso desde vuestro dispositivo móvil, desde vuestra tablet o desde vuestro ordenador O desde todos los sitios de donde queráis recibir las notificaciones del título que hacéis sus vídeos de YouTube Muy bueno a todos los guillos, aquí estamos chicos en Roblox, estamos en Free de Facility con el señorito Gannicus ¿Qué tal? ¡Vamos! Pues aquí estamos compañero, me viste coleando Madre mía y tan coleando que te veo, chicos, reto de 1500 pedazos de likes Y también chicos, activad lo de Notified, ¿vale? Para que os llegue todas las notificaciones y todo Y bueno, hoy he puesto un tuit de entrar gente nueva Marty Lovers entró el otro día, pero bueno, Valentina ha entrado hoy Lucía Lilera también ha entrado hoy, un saludito para todas, han entrado todos chicas Y bueno, leed los tuits, ¿vale? Cuando ponga un tuit, leedlo, porfa Porque si pongo para gente nueva, que entre gente nueva, ¿vale? Si pongo un tuit normal y digo entrar no sé qué, pues ya está Cuando yo diga gente nueva, pues que sea gente nueva, ¿vale? Porque luego me hacéis en los vídeos de que entra aquí la gente que ha entrado siempre Y como lo hacéis al cristal muchas veces, que empiezan Ay, perdón, no leí el tuit, ¿me salgo? Y se quedan tres días ahí esperando, ¿me salgo? No, no, lo que tenéis que hacer es directamente leer el tuit, ¿vale? O sea... Hola, Valentina A ver, no, 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 no Vale, perfecto Se ha quitado justo para que no falle Valentina es lista, Valentina nivel 21 sabe jugar Gani No he encontrado ni un jugador en compañero, ni uno Tú sabes leer, Valentina cada vez que sale lo de la E se quita ¿Y por qué no le das a la E? A lo mejor juega en tablet Y le cuesta más Puede ser Vale, yo de momento sí que tengo ordenador Estoy con Valentina haciéndolo, lo llevamos por tres cuartos Escucho a la bestia, escucho a la bestia Yo estoy con una hora, ¿eh? No me sale la E No me sale la E Sí, a veces se bubea o algo así Tenemos uno hecho Vale, yo estoy intentando hacer uno, pero si no me sale la E Mira, tengo un váter aquí, me hago caquita Me hago caquita al ver a la bestia Realmente he visto la luz Oh, ordenador Ordenador, ordename la vida A ver, a ver Si veis que fallo tanto, no soy manco No me sale la E Aquí Chicos, aquí está Gani manqueando Sí, 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 sí Gani man, Gani man Gani se va ¿Te vas? O sea, que me voy, que me viene la bestia a buscar Que me quiere dar cariño Te vas, que te viene Y me dio cariño Me dio cariño, compañero Soso, deja que te dé cariño No sé si me ha dado un cariño Atrastado Valentina me mira con una cara de felicidad Me mira con una cara de contenta De alegría De felicidad De alegre De persona realmente completada en la vida Gani, ¿tú estás completo en la vida? Yo me siento ahora mismo No sé si completo Pero fresquito seguro Fresquito seguro, ¿no? Por cierto Hay como un pequeño De vez en cuando escucho Como un pequeño zumbito Detrás de tu micro O algo así Como un pequeño Sí, por ahí cuando hablas No podemos ir a por ti, ¿eh? Madre mía, compañero Sí puedo ir a por ti A ver, podría no salvarte Sí Sí Pero me salvas, hombre Cuidado, cuidado, cuidado Vente por aquí, vente por aquí Corre, corre, corre Aquí había PC Aquí había PC No, no, y aquí Ah, vale, pues vete tú a ese Porque aquí también tengo PC Uh Vale Hola, Valentina Te salvo Vale, tenemos PC Tanto tú Valentina, Valentina, Valentina Ay, mis pies Uy, mis pies de lo que han ido Que ya tengo un pie hecho tentáculo Y el otro lo tengo Mira, el pie de tentáculo, tío Deforme Fino por arriba Gordo por abajo Al revés, ¿sabes? Compañero Esto es doble rétomo Que me estoy haciendo El ordenador fallando, ¿eh? O sea Así de caso Pero no ves lo de la E En ningún momento No sé, se me ha quedado Súper bugueado lo de la E No pasa nada Hago los ordenadores así ¿Sabes que si tú haces el tuyo Yo termino de hacer el mío Que voy por un cuarto? Tenemos todos los ordenadores Espérate, que me rea la bestia Vámonos, que nos vamos Que tú te lo que haces, Manco Sí Vale Vamos, vamos Uy, uy, uy Vámonos Que nos vamos Uy, 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 uy Chaval, no me da de primeras Pero casi me da de segundas Me voy por aquí Cuidado Cuidado Vale, muerto Vale, me he esperado del rollo No me doy cuenta que vienes por detrás Y sigo agachado en el agujero Es que así da la vuelta más grande Y me da más tiempo a hacer el ordenador Perfecto Pero en un momento la cosa Está bien, está bien No está mal Jejeje Vale, vale Verás Como he salgado por la ventana Me hace todo el lío, ¿eh? ¡Qué susto me has pegado! Mira, aquí está el último ordenador Lo paso ¿Aquí hay otro por hacer? Sí, sí, sí Oye, pues vamos a hacer este ¡Qué bien! Ven, 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 cierra Vale, vamos a hacerlo ¡Oh, iba! He fallado Vale, perfecto Pues ya está hecho Vámonos, Gani, compañero Están abriendo la puerta Estamos todos aquí Estamos todos sin de puerta Indedor Marti López depende nuestra vida de ti Vámonos, que nos vamos ¡Vamos! ¡Oh, venga! Salid las señoritas primero Vale Vamos, compañera Valentina Gani no tiene problemas en salir Ya lo sabe Bueno, bestia Que un saludito enorme Y que, bueno Que ahora nos vemos en otra partida ¡Vamos! Madre mía Tú, partida rápida Mira la bestia Viene por ahí ¡Eh! ¡Ole! ¡Ole! Vale Pues vamos a votar mapa Ah, por cierto ¿Has visto que tengo cogido el VIP aquí? Eh, no No me había dado cuenta Que tenéis cogido el VIP, compañero Mira ¿Cuántos votos ves ahí? Uno Vale, mira Madre mía Poto doble Tengo el martillo Tengo el nombre cuando escribo pues raro Y tengo Bueno, lo que pone aquí Gano un poquito más de experiencia y tal Aunque lo del level te digo una cosa Dime No sé cómo gano más experiencia todavía O sea, cuesta de subir yo esta Martillo A ver, no sé cómo ha hecho para el nivel 71 ¡Epa! ¿Pero qué pasa? Que todavía no lo has dado al lado de Notified Ve a la descripción Dale click al link Permitir Notificarme Y aceptar Y ya te llegan todas las notificaciones del canal Y no te pierdes ni un solo vídeo Venga, ve ya Ve ya Sigue viendo el vídeo, anda Pues ha jugado Que no veas ¡Uf! Tela Ha jugado tela Tela, tela, tela Puedo comprar una caja De 300 Dime ya ¡Ya! Otra vez ¡Ya! Otra vez ¡Ya, ya! Tírate un peo No puedo ¡Ya! ¡Vamos! Vale, y me toca el de piedra, tío Me toca el de piedra Me toca el de piedra, tío ¡Qué feo el de piedra, compañero! Oye, ¿el rainbow o es que va cambiando de colores y eso? Eh, pues no lo sé Puede ser Mira, de gemas tengo, tío Joder, tío La de faul piedra Mira, tengo 400 Dos blancas Tres de stone De piedra, tres ¡Lol! Blanc, dos Todo esto me meteré en algún directo o en algún streaming Que estén atentos con Notify que lo activen Y se enterarán de cuando hago directo o streaming Y me meteré en el intercambio Y la gente, pues que entre conmigo y tal Pues le regalaré algo que tengo repetido ¡Oh, yeah! Maracuyea, yeah De los yeas ¡Madre mía! Saludad Altito Bestia No, 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 no Una antorcha, tío Esto no es fuego Esto son partículas de luz ¡Ay! ¡Hola! Que cojo el martillo con mi tentáculo, loco ¡Lol! ¡Gani! ¿Qué? No, no, Gani, Gani ¡Adiós! ¡Uy, chaval! ¡De loquito ha ido! ¡De loquito ha ido! ¡De loquito ha ido! Te ha faltado El canto de medio duro, ¿eh? Sí, sí, sí Que que no sepa la expresión del canto de un duro Significa el canto de una moneda Que en España era un duro Era una moneda de cinco pesetas ¡Ay! ¡Uy, lo duro! ¿Te acuerdas de lo duro, compañero? Están duros Estaban duros, ¿eh? ¡Ups! ¡No he dicho nada! ¡Bec, mec, mec! ¡Madre mía! ¡Qué tan malo! Echar para atrás el vídeo Volver a darle para adelante Y esto no ha pasado ¿Dónde vas corriendo tanto? ¡Lolo soy flash! ¡Dios! ¡Dios con la velocidad, ¿no? ¡Madre mía! Así soy yo ¡Veloz! Me han trancado Me han trancado Me han trancado ¿Por qué hace tanto fío? No soy veloz, eres Porque te he visto que Ya te has metido en la cápsula rápido Pero no estaré mucho tiempo, compañero No te preocupes No, ya te han ido a salvar, ¿no? ¡Me cago en la leche! Ya han ido a salvarle Me cago yo en la leche Gracias, Valentina En la mar, salá Y en el mar Y en el lago Me salvan, compañero ¡Valentina! Vale A ver si... ¿Dónde estáis? ¿Ah, sí? Sí A ver, a ver, a ver Hmm... Yo creo que no, compañero Algo ya... ¡Uy! No hay ordenador en los servidores, ¿eh? ¡Uuuh! Ya me habéis hecho un ordenador Puede ser Puede ser O incluso puede ser Que cinco ordenadores Tengo chida ¿Ya me habéis hecho los cinco? Me ha pasado yo un poquito, ¿no? Eh, bueno, no La intención es lo que cuenta ¡Esp! ¡Salta, bestia, salta, tío! Cuando corro no puedo saltar, tío Ahora no puedo saltar A ver ¡Eh, je, 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 hola! Hola A ver, ¿sabes que te puedo sacar De este bucle de rendija? No, por aquí Te puedo sacar rápido, mira Si a lo mejor atravieso ¡Uy! ¡Uy! ¡Me ha cerrado la puerta! ¡Uh, qué mala persona! Pero bueno De mientras que tú juegas ahí, lo que hace Nosotros... ¡Uy, otro ordenador, chaval! ¡Qué traviesa, ¿no? ¡Qué traviesa que es la gente aquí, oye! ¡Uy! ¡Mucho, mucho, mucho, compañero! ¡Hoy estamos! Estáis travesitos, travesitos, eh Tela, 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 hombre Nada más Hace mucho tiempo, compañero, que no jugábamos Pero al ordenador este No va ni Dios ya, ¿sabes? ¡Lol! ¿Dónde está? ¿Qué voy yo? ¿El qué? ¿Dónde está el ordenador? ¿Qué voy yo, eh? Bueno, si quieres te digo Donde está todo Y ya te haces la partida tú solo Pues, hombre, sería un buen detalle de tu parte ¡Oh! Eso es Gani Gani ha fallado Que no Gani no ha fallado O puede que sí O puede que no Vale, me ha hecho el lío esta Me ha hecho el lío Me has enseñado tú ¿Dónde está el ordenador? ¡Lalalala! Vale En la sala chica Sí, sí, sí ¡Hombre! ¡No! ¿Por qué volví? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he llegado? ¡Madre mía! Come el suelo Está rico, eh Le he echado un poquito de sal Para que no lo encuentre el soso Sí, sí, sí Está sabroso, eh Sabroso, sabroso Ya me están haciendo el otro ordenador ¡Madre mía, compañero! Espérate, porque me veo venir Que van a portilla No, hombre Como van a mi por mí Qué mal pensado eres, compañero Anda, que no, míralo O sea, que no, que no ¡Hola! ¡Hola, compañera! ¡No! ¿Por qué le has dado? ¡No! ¿Por qué por mí? ¿Por qué por mí? Ay, ella se me ha escapado Sorry Es que lo he intuido, digo Me parece a mí que van ¡Oh, oh, oh! Va a pillar, va a pillar, va a pillar Va a pillar, va a pillar ¡No! Has pillado, has pillado un poco Madre mía, compañera Has pillado un poquito No pasa nada Y el pillar te va a dar fresquito Vale, intuyo que me va a costar meterle a la cápsula, eh Porque voy a una cápsula lejana ¿Se te podrá escapar? Ah, no Vale, a ti te han salvado Pero ahí estaba ¡Esta va! La pobre va a pillar La pobre va a pillar un poco La, 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 la ¿Dónde la... Madre mía Estoy aquí viendo puertas abiertas ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! Tú iba a decir palito Eh, Gani Dime Ya la has salvado Yo no, nunca Yo no he hecho nada Os acabo de ver, me he estado quieto para veros, ¿sabes? ¡Qué bonito! ¿Y te ha gustado verme? Uf, ha sido una sensación un poco desagradable Madre mía, desagradable Uh, que me ha fallado ¡Hombre! ¿Cómo le he engañado? ¿Cómo le he engañado, chaval? Digo, voy a pasar por al lado de la puerta de la sala pequeña Me paso por al lado Ver a mi luz Escuchar a mi music Y se irá por la rendija Correcto No se vale No se vale, compañero Uy, hay otra persona allí, ¿eh? Cerra Hola, persona ¿Qué tal? A ver Uy, mala persona ¿Qué tal? No vas a entrar por ningún lado, persona Persona, madre mía Esa persona tendrá un nombre, compañero, me imagino, ¿no? Mira, pero es que como no lo pone encima de la cabeza, no lo sé Ah, vale Ha entrado, la persona ha entrado, la persona ha entrado Le llamaremos Pepito ¡Toma, Pepita! Chaval Pues Pepito ha pillado Taratatara Pepito ha pillado Lo de su prima junto Vale, sé que estáis aquí Y venís por las rendijas estas Como ratillas Mentira No hay prueba Oh, yeah Oh, yeah De los mogu, yeah Toma ¿Qué tal, compañero? Has pillado Has pillado Lo... Venga, 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 venga ¿Dónde está? Aquí no hay... Sí que hay puerta Tiro, dirori, 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 dirori Esta se me va a escapar en breve Sí No sé dónde estáis nadie, ¿eh? O sea, increíble No veo Ahí está Soy bestia y cierro las puertas ¿Te has quedado? Bien, bien, bien O sea, eres una bestia cerradora De cerraduras Básicamente Oh Ese fallo ha dolido, ¿eh? Sí, ese fallo ha sido... Hay un ordenador rojo aquí también, ¿eh? Mmm Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tenéis en rojo los que faltan, ¿eh? Y ahora la cuestión es... Uh, han habido otra... ¿Me cago en Gani 20 millones de veces? ¿En mi por qué? ¿Yo qué he hecho? ¿Dónde estaba ese? Yo no he hecho nada ¿Tú no has hecho nada? De nada Guau, guau, guau Me estoy liando un poquito Me estoy liando un poquitín ¿Liando por qué, compañero? Un poquitín porque ya se estáis yendo todos Mentira, aquí no se estáis yendo nadie Sí, 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 sí Uno, dos, otro más Nadie de nadie se estáis yendo Hola, Ani Me cago en la leche Que os lo quería pillar Pues nada, chicos Si os ha gustado el vídeo Reventad el botón de like Activad Notified Y nos vemos en más vídeos Y pasar por el canal de Gani Hasta luego Adiós